Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo gameplay de la serie Probando Demos, que era una sección que hacía tiempo que no subía una demo de un juego de Nintendo Switch. Así que, para un poco retomar esta serie de gameplays, bueno, hoy voy a probar, como les prometí en el video anterior, voy a jugar a la demo de WarioWare Get It To Getter, un juego que, la nueva entrega de WarioWare, que va a salir para Nintendo Switch el próximo 10 de septiembre, si mal no me equivoco. Sí, sale el 10 de septiembre. Que bueno, hace unos días Nintendo publicó una demo de este juego. Así que bueno, el día de hoy vamos a probarla, a ver qué tal, cómo se ve el juego. Así, antes de probar la versión final, que bueno, voy a ver si la consigo, que es muy probable que la traigan. Así que, que se venda en tiendas, que la consiga. Así que bueno, vamos a probarla. No perdamos más tiempo. Bueno, vamos a probar la demo de WarioWare Get It To Getter. Así que, vamos allá. Veamos. Vamos a probar esta demo. Ciudad Diamante. Empieza la intro, ahí tenemos. El juego super peor está de vuelta. Un anuncio. WarioWare Inc. Ahí está, ahí lo tenemos. A Wario. El juego al fin está listo. Ahí está el latino. Está probando un juego. Uyá. Activa la consola. Uy. Ese hizo chiquito. Eh, todos se transforman, se hacen, se hacen chivis. Todos. Personajes chivis. Se convierten. Ay, se meten adentro del juego. Ah, sí, es por, es por eso que en el anuncio se voy a llegar así chivis. Porque entran, se meten dentro de un juego que creó Wario. Wario y los demás personajes. Así que, bueno, aquí tenemos WarioWare Get It To Getter. La demo. Contemos comenzar, juego local. Bueno, irá ahí yo para comprarlo digital. Aunque, bueno, yo me lo voy a conseguir en formato físico. Eso sí. Así que, bueno, vamos a comenzar la demo. A ver, ¿cuántos jugadores participarán? Uno, obviamente, porque estoy solo. Así que vamos a probar. Está Wario. Se metió. A ver. Jugar. Tenemos. La aventura comienza aquí. Puedes jugar niveles exclusivos de la versión de prueba. Intenta conseguir la mejor puntuación posible. O sí, oprime más o menos para cambiar el número de jugadores. Ok. Así que, bueno, vamos a jugar la demo. A probarla, a ver. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ya decía yo que me sentía ligero. Estoy volando. ¿Será porque estoy adentro del juego? Da igual. Debo aprovecharlo. Ok. Tenemos a Wario. Wario. Quiere ser millonario buscando tesoros y haciendo videojuegos. Ama el ajo. Por eso siempre está apestoso. Y sí. Wario ataca en la dirección en que esté mirando. Ok. Un tutorial nos muestran. Mover con el stick. Y ataco con el a. Ok. Así se juega. Rompe. Bien. Empuja. Ataca. Derrota. Es un juego así de flotar y pegar cosas. El primer botón. Escapa. Bien. Uy, sí, lo que hay que hacer. A ver. Atrapa 4. Ah, son microjuegos de controlabos al personaje que tenemos. De pila. Mirá, qué locura. Con todos los WarioWare. Escapa. A ver. Bien. Son microjuegos así de WarioWare toda la vida. Pero. Que controlamos al personaje. Uy. Ah, es usted, señor Wario. Está aquí. Cricket. John Cricket. Ahí nos encontramos. Ferviente aprendiz de artes marciales de Mantis. Come mucho porque está en pleno crecimiento. Bueno, vamos. Podemos controlar a John Cricket. A ver. La estabilidad de Cricket es de saltar. No, digo. La especialidad de Cricket es de saltar. Si mantienes obtenido A, dará un salto más alto. Ok. Ah, salta. Rompe. Derrota. Sí. Ah, como un juego de plataforma se controla. Un personaje de viejo juego de plataforma. Prima de sí. Bien. Se controla fácil. Yo también estoy aquí. Y miren esto. Puedo lanzar el disco de mi cabeza todas las veces que quiera. Así ni tengo que moverme. 18 volt. Ahí está. 18 volt. Estudiante de primaria. Es el más alto de su clase y genio del rap. Fan de los videojuegos retro. Ah, también controlamos a 18 volt. Aquí. Ok. 18 volt. Lanzadiscos hacia un incliners. O sea, el stick. Tengo que... Lo controle con el stick izquierdo y con el A. Disparo. A ver. Pómpelos todos. Ok. Así, 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 así. Bien. Unelas todas. Tutorial. Derrota los a todos. Lanzadiscos. Sujétate. Bien. Así se controló. A ver. 18 volt. Eh, no camina. Solo... Solo se mueve con los discos. A ver. Unamos nuestros poderes. Podemos turnarnos para derrotar al enemigo. Notizalo. Tengo que hipnotizarlo con el reloj. Mira. Mira. 5 volt. 18 volt. Espantan. Fuera, 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 fuera. Ahí está. Está bueno. Está bueno este juego. A ver, Wario. Coge las todas. Bien. Muy bien. Al cricket. Tapa el forajido. Es... Ay, casi. Era el de la izquierda. Gira las aspas. Bien. Gira los molinos. Toca. Bien. Está bueno. Los Wario Ware están buenos, la verdad. Este va a estar genial. Tomá. Ay, casi. ¿Qué color ganó? ¿Qué color ganó? A ver. Amarillo. Ay. Rápido. Más rápido. Tengo que hacerlo. Guárdate. Guárdate. Ahí. Los láseres. Bien. Bien. Lo leo. Lo leo. Nivel más. A ver. Espántala. Para las moscas. Otra vez. Ja. Atrapa seis. Ay, 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 ay. Se acabó. Perdí. Siguiente. Pero bueno. Mona. Yo ayudo. Mona. Ahí está. Dedicada. Dedicada a estudiante que casi nunca tiene tiempo libre. Admira a Wario y quiere ser una gran aventurera. A ver. Mona avanza si cesar. Hacia donde esté mirando. Si lanza el boomerang, este se moverá en cualquier dirección. Igual que ella. Tutorial. A ver. Ah, se controla fácil. Se mueve en una moto. Dispara con un boomerang. Hasta acá. Ok. Ok. Mona se unió al elenco. Por igual que el toque este. Que edito este. Función de esta cada uno. Los más de 200 minijuegos se basan en temas como la naturaleza. La vida cotidiana. E incluso Nintendo. Wow, mirá. En la versión completa del juego encontrarás esas temáticas y más. Se puede superar un mismo microjuego con diferentes personajes de forma distinta. Y hay un modo cooperativo para dos jugadores. Mirá, se puede jugarle a dos. Aquí. Así que bueno. Esa es la versión completa será. Bueno, a ver. Bueno, hasta acá es la demo. Pero voy a jugar una vez más. Porque la verdad me dieron ganas de probar más. A ver. Puedo elegir a estos personajes. A Mona. A Wario. A Cricket. Y a 18 gold. Pero no. No la puedo usar a Mona. Bueno, la tengo disponible ahora. Así que voy a elegir a Wario. Así que voy a elegir a Wario y a Cricket. Así que. Vamos a jugar otra vez. Una vez más. De pila. Bien. A ver. A ver. Que no caiga. Upá. Ah. No. Casi. Escapa. Ah. Con Wario es fácil. La verdad. Espantalas. Bien. Uy. Por poco. Perdía. Atrapa 3. Atrapa 3. Ahí está. No hay que pasarse porque si no, perdemos. Una vida. Gira la zapa. Bien. Está bueno esto. Deja solo el dulce. Bien. Toca. Ja, ja, ja. Qué bueno. A ver. Este. Bien. Más rápido. Pule la imagen. No viene papel. Bien. Derriba. Ay. Más rápido. Desguárdate. A ver. Aquí. Olé. Ahora que lo pienso a Wario le cambiaron la voz. En latino aquí. Creo. De pila. Otra vez. Arrancar los pelos. Ja, ja. Que no caiga. Otra vez. Bien. Ahí está. hipnotízalo. Hipnotízalo. Ahí vamos. Ah, ya. Me tenía que dar a la mariposa. Espántala. Espántala. Bien. Esa. Escapa. Escapa. Bien. Ay, menos mal. Pensé que iba a perder ahí. Más rápido. Toca. Bien. Deja solo el de irse. Esa. Ahí está. Y avance más. Este. Ay, ay, ay. No podía controlarlo. Pero bueno. Nuevo récord. Sí. También, a ver. Kat y Ana. También tenemos. Ey, también queremos ayudar. Inseparables ninjas gemelas que van al kinder. Kat es mayor que Ana, pero solo por unos instantes. Kat y Ana saltan sin parar. Kat, jugador 1. Lanza a su Yurken y hacia la derecha. Y Ana, jugador 2, hacia la izquierda. Ah, bueno. Ok. Se controla. Igual. Se controla fácil. Kat y Ana se unieron al elenco. Voy a ver dos detras. Función destacada 2. Jimmy es el alma de la fiesta con sus ágiles ataques. 9 voltios se mueve en patineta y da épicos ataques de Jojo. Ashley vuela en su escoba y lanza hechizos. ¿Quieres conocer a este singular equipo y ver de qué es capaz? El demo solo incluye algunos cuantos personajes de la versión completa del juego. Supera los microjuegos con el resto del elenco. Bueno, vamos a seguir una vez más. Vamos a jugar. Ahora podemos ir con Kat y Ana. A ver, voy a elegir a Cricket. Y a 18 voltios. Así que vamos a hacer una vez más. Que no caiga. A ver. Atención. Bien. Juego con Kat. Vamos. Esa. De fila otra vez. A ver hasta dónde puedo llegar. Bien. Lo hizo de mí. Se controla a Ana, pero si juegas de A2, el otro jugador puede controlar a Ana. Cuando juegas con Kat y Ana. Más rápido. Estás. Atrapa por aquí. Atrapa por aquí. A ver. Ahí está. Estas las todas. Sí. Tira la zapa. Tira la zapa. Bien. Vamos bien. Toca. Toca. Bien. No para de saltar, Tato. Guárdate. Olé. Deriva. Bien. Cubre la imagen, a ver. ¿Qué sujeta? Avión de papel. Sí. Voy bien. Innotizalo. Innotizalo, pero... Ahí está. Eh, voy bien. Pantalas. Ay, hice mal. Ahí. Atrapa 5. Ahí está. Excelente. Bien. Que no caiga. Ah. Es difícil jugar con 18 volt. Más rápido. Toca. Ahí está. A ver. Gira las aspas. Tengo que girar. Hay. Hay. Justito. No. Cógelas todas. Dale. Bien. Sí, más rápido. Acá es infinito, creo. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? ¿Saturno? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Splatoon era esto. Referencia a Splatoon. De arriba. Dale. Ah. Qué lástima. Se acabó. Se acabó. Hice un nuevo récord otra vez. Sí. A ver. Orbulón. ¿Orbulón ayuda? Sí, también. Orbulón. Alienígena que planea dominar la tierra algún día. Lleva aquí tanto tiempo que conoce bien nuestra cultura. Ah. Hay. Orbulón. Orbulón observe con su rayo lo que tenga debajo. O sea, acá por lo que veo... Sí, le cambiaron la voz a Orbulón en este juego. Sí. Hubo cambio. A ver. Orbulón se unió al elenco. Aquí está todo el elenco en la versión de prueba. Ya podés elegir la opción todos al seleccionar el número de miembros de tu equipo. Función destacada 3. Pura acción en desplazamiento horizontal en Wario y Asociados. ¿Quién quedará de pie en Duellius Maximus? A combatir con personajes al azar en combate en cadena. Gana microjuegos para ganar terreno en Triunfo. El mincón de variedades tiene 10 juegos con posibilidades. Varias. Partidas de 4 jugadores, récords por superar y más. Todo eso en la versión final. Bueno. A ver. Bueno, voy a jugar una vez más para terminar este video. Vamos a probar al último personaje. A ver. 3 o todos. A todos. Sí voy a... Ahí. Ahí está, 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 está. Bien. A todos voy a controlar. Que no caiga. Que no caiga. Voy a disparar como loco para que no cometer el error de antes. Atrapa 4. Atrapa 4. Bien. Otro vario. Tipo. Espantala. 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 Ahí está. Va con un jetpack. En este juego... Va con un jetpack vario. De pila. Ahí está, con orbulón. La voz de John Cricket es Es la misma Que tenía en En WarioWare Gold La de Mona creo que también la ganaron La cambiaron Ahí está 18 gol Ahí está Wario Y a la saspa Bien Guárdate Uy ya Aquí Menos mal Casi me daban los lazos De arriba Bien Tenía que romper el chanchito Una lanza Si A ver pausa otra vez A ver ahora si Y el más Ahí está Escapa Escapa Esa Muy bien Escapa 5 Bien Si son los mismos Microjuegos Me están dando Pero con distintos Pero con distintos personajes Bien Ahora el juego se me está poniendo Más fácil Si son los mismos Solo 10 Creo que son Menos Muy fácil Muy fácil Así Dale Dale Ay No Fallé Toca Toca Bien Así más rápido Se empieza a complicar más Saturno Bien Bien Amarillo Sí De arriba Casi Nivel más Bien Bien Con unas bananas Lo hipnotizaba Cada vez más complicado Está Mirá Pansé de nivel 27 Bien Justo a tiempo A ver Wario A ver 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 Bien Bien Espantala Espantala Bien Voy muy bien Nivel 30 Encima voy Ahora A ver 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 Uy Me queda una vida Mal Bueno Y batía el récord otra vez Bueno Hice De este modo Por lo menos Pero bueno Siendo destacada 4 La última Puedes competir en línea En la copa Wario Para superar récords Gana monedas Superando misiones ¿Qué pasará si le das un realo Si le das un realo A los personajes Juega todos los microjuegos Todo lo que quieras En la Juego Pedia El final de este juego Es solo el principio Prepárate para Adentrarte y explorar Todas las posibilidades Y modos de juego Todo en la versión final Obvio Así que bueno Gente Bueno Le iremos dejando por aquí Este Esta demo De WarioWare Getty Togetter La verdad Se ve bastante entretenido Se nota que va a ser un juegazo Por esta versión de prueba Que probé Promete bastante Yo pienso que no va a decepcionar a nadie Ya que No existe ningún WarioWare Que sea malo Por lo que He jugado Por los que yo Al menos por los que yo he jugado Los WarioWare que yo jugué Ninguno me decepcionó A nadie tampoco le decepcionó Pero bueno Ya veremos el día cuando salga Bueno Este a la venta Cuando lo tenga Completo Ya voy a ver Voy a darle Una probada Al juego completo Por si se preguntan Voy a subir Let's Play este juego Bueno Si lo consigo Si Si me llevo a pasar El modo historia Si lo voy a traer El WarioWare Getty Togetter Este juegazo Que se viene Así que Bueno De paso Traeré otros juegos Pero bueno Ya veré Cuál Así que bueno Nada más gente Espero que Esto fue la demo De WarioWare Getty Togetter Para la consola Nintendo Switch Espero que les haya gustado Y nos veremos En el próximo video Que suba Así que pásenla bien Y cuídense mucho Nos vemos Chau Cuídense mucho Recuerden que si el video Les gustó Denle me gusta Y compártanlo Con sus amigos Y si todavía No te suscribiste A mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Chau